Vamos a hacer la junta, pariente. Ahora, compadre. Un besito, pariente, a la composición de los platos de Caso María, dice... Los tres bajaron y son de la junta, los tres hay bien puestas sus cerraduras, pa' pisar en la tierra y cuidar al patrón, y con la certeza de hacer lo mejor. Moreno ha peleado y siempre ha triunfado, aunque son seis impactos los que le han pegado, pa' cuidar al jefe pierde la razón, se cuelga su rifle y que lo paredió. Con la orden del jefe pierden la cabeza, no respetan rangos y el jefe lo ordena, le tienen respeto porque lo merece, le cuidan la espalda aumentado, Popeye. Moreno de Flebe vivió sin sus padres, matan cuatro hermanos, un dolor muy grande, ya lo ha superado y hoy sabe pelear, se cuidan la espalda con seguridad. Hay otro bajito, su apariencia es fanta, le dicen rescoldo y de pocas palabras, la orden que sea la sabe cumplir, con su arma y pechera el orden es un sí. Ciudad en ciudad viaja pa' hacer sus jales, por algo el apodo del alma le sale, es el quemador un hombre de valor, también por el jefe no dice que no. Con la orden del jefe pierden la cabeza, no respetan rangos y el jefe lo ordena, le tienen respeto porque lo merece, le cuidan la espalda aumentado, Popeye. Gracias. Gracias. Gracias.